Desdiferencias entre el cielo y el mar Extrañas coincidencias entre amar y calar En el cielo de tu mirada, que dolor es mozada Voy con la luz oscura porque tus ojos pueden matar Una subida de río tras otro, haciendo lanzas cuando perdonó Un descozado que es un casito rojo, y tu alma que ocurre en el mundo Hoy es mi espalón, que ha dado la luz, que ha dado la luz Que nunca me chompa de una inversión, regalo de mi de la noche ¡Sospección! ¡Atrigeración! ¡Atriggeración! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!